Sin fin rec, yo, yo, yo Vivo como quiero, un día de estos todo lo voy a perder Vivo como quiero, mientras disfruta luego paga después Vivo como quiero, un día de estos todo lo voy a perder Vivo como quiero, mientras disfruta luego paga después Mi cabeza explotó, una dosis de veneno del bueno Dios sabe cuánto duremos en el duelo Disfrute, pague luego, ya me ando bajando Saca el otro, dale vuelo, suelo Se me acabó el reloj, tiktok Se te acabó el tiempo, vive la mejor Yo la vivo con jacor, entre humo Desveladas camaradas sin filtré con la producción Ey, eso no lo quita ni un psico loco Quachate el disco toco Ey, eso no lo quita ni un psico loco Y de repente la lucimos Yo, yo, ey, ye, ye, comí la pinche, mother fuck Al chile nos vale verga y jugamos con el track Al chile si la rifamos, toda la semana andamos de marihuanos Y nos vale verga que nos caigan los soldados Seguimos quedando el palo, ando bien crazy Acompañado de una guama y en las piernas unas babies Ey, 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 de la rima soy el loco Yo sé que algún día se me apagará el foco What's up mis homies, ando bien alterado Pelón y demacrado Algún día me toparán en el topo encerrado Y si me toca suerte, diez metros enterrado Me veo al espejo y grito que me ha pasado ¿Qué me ha pasado? Yo, yo, ¿qué me ha pasado? Entramos en el punto exacto, un punto de polvo blanco Mientras ahora lo disfruto y de rato lo pago No me paro ni aunque me topes de buenas Las noches buenas son alcohol, marihuana y con nenas Si que si, si suena buena Si con todo este rollo me olvido de las penas Vivo como quiero y nadie lo va a impedir Como cuando se arman las guamas en el sinfín Las vivimos en la calle, parques y avenidas Con la mirada perdida y la boca sin saliva Nos toparás en los laureles, cuidado que somos crueles Casi siempre tenemos motas pero nunca hay papeles Pero nunca hay papeles, puta madre Ey, eso no lo quita ni un psicólogo Guachate el disco toco Ey, eso no lo quita ni un psicólogo Y de repente la luz involo Atente, te comportas, tu cuello corta Atente, pinche perro que con esto seis te topas Que le hace importas, andamos en la loquera Hacemos lo que queremos sabiendo que nos espera Pista loca que sofoca a tu puto coco Estos pinches vatos siempre se la pasan locos Arde como lava, la flama se apaga Estos vatos vagan y siempre me respaldan Lo disfrutan probando de esa fruta Ese polvo blanco que te enganchas y lo chupas Que te enganchas y lo chupas Aquí puro adicto al micro, al ritmo, a la coco, la whiz Con comis, disfrutando el beat desde la sinfinde Momento feliz por esta vida loca El MC muere por la boca, pues por ahí pasa la mota Coco roca, mucha o poca, me toca transforme y prende Enciende ese cigarrón que quiero perderme Entre delincuentes se me escapa la vida Vivo en mi fantasía sin encontrar salida Vida fría como bebida, pues me sirven a las rocas Que importa si en unos años vivo con pocas neuronas La garganta rota, ahora le sigo en el juego Gozaré todo lo que pueda antes que alguien me deje muerto Antes que alguien me deje muerto Antes que acabe muerto mejor disfruto lo que tengo Entre el alcohol y humo, siento que me pierdo No hay remedio para la vida que llevamos Noche largas en el estudio, alcoholizados y fumados No importa lo que ha pasado, al final pago pecados Pero valdrá la pena aunque me quede sin un centavo No importa lo que ha pasado, al final pago pecados Pero valdrá la pena aunque me quede sin un centavo Yo seguiré de vago, viviendo entre camaradas Ando como quiero y sin importarme nada Algún día se acabará y estoy consciente de eso Quiero olvidarme de todo, María dame un beso Yo, María dame un beso Vivo como quiero Un día de estos todo lo voy a perder Vivo como quiero Mientras disfruta luego paga después Vivo como quiero Un día de estos todo lo voy a perder Vivo como quiero Mientras disfruta luego paga después Mientras disfruta luego paga después Vivo como quiero Mientras disfruta luego paga después ¡Vivo como quiero! Queremos Gracias.